¿Qué tal amigos de Notimex TV? Los saluda Alejandro Garza y estamos aquí en las afueras de la Alameda Central. Aquí hay una barda perimetral que no deja pasar hacia adentro, pero podemos observar adentro de lo que es la Alameda que hay unos caballos que sirven para hacer rondines para los elementos montados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y hacer esos rondines, pero estos caballos están solos. No hay nadie que los acompaña a estos caballos y nos han informado que los elementos de la policía montada de la Secretaría de Seguridad Ciudadana no se han aparecido el día de hoy por aquí. Sin embargo, sí hay policías alrededor de la Alameda haciendo sus guardias, pero no son los policías montados, son la policía de a pie. Y entonces estos tres caballitos están muy placidamente esperando a que lleguen sus jinetes para hacer sus rondines. Yo soy Alejandro Garza y los invito a que sigan informados a través de Notimex TV.